Me incomodan los protagonistas de Murakami. Tengo que reconocer que en general los personajes excesivamente apáticos y cínicos me cansan con facilidad. Incluso el protagonista de La Casa del Carnero Salvaje me resulta tan insoportable que me mantuvo lejos de la obra del autor por mucho tiempo. Pero hay diferencia entre esa apatía casi absurda del protagonista de La Casa del Carnero y la apatía angustiosa de Tsukuru, protagonista de los años de peregrinación del chico sin color. La novela cuenta la historia de Tsukuru, un adulto joven japonés que trabaja como diseñador en la empresa de ferrocarriles. Tsukuru arrastra desde su adolescencia un trauma que le impide seguir con su vida de manera completamente normal. En su infancia tuvo un grupo de amigos bastante compacto, de cinco personas de la pequeña burguesía del pueblo de Nagoya. Cada uno de sus amigos, dos hombres y dos mujeres, tenían un color en su apellido o en su apodo. Aka, el rojo. Ao, azul. Chiro, el blanco. Y Kuro, negro. Todos menos él. Lo que lo lleva a construir una autoimagen de persona opaca, sin mayor atractivo. Un día recibe un llamado de Ao, quien le dice que ninguno de los cuatro quiere volver a verlo. Y que él sabe la razón. Así que mejor es que no insista. Y Tsukuru, como el personaje pasivo que es, no insiste demasiado y cae en una profunda depresión que, según él mismo asegura, lo llevó al borde de la muerte. Esta crisis aparentemente no le importó demasiado a nadie, ni siquiera a su familia. Lo que nos recuerda la mala o nula relación entre una generación y otra en el Japón contemporáneo. Pero Tsukuru, sin mucho entusiasmo hay que decirlo, logra salir adelante. Establece amistad con otra persona en la universidad. Fumiaki, cuyo nombre está el color gris. Quien termina desapareciendo de su vida también sin mayor explicación y sin dejar demasiados rastros. Y todo marcha relativamente bien hasta que conoce a Sara, de quien se enamora. Y quien, en un ejercicio invasivo incluso para nuestra cultura, le pide en la segunda o tercera cita que le cuente su trauma y le exige resolverlo. Es decir, si quiere una relación con ella, tendrá que hablar con cada uno de sus ex amigos y aclarar por qué pasó lo que pasó. Tsukuru obviamente accede, porque bueno, él... es así. De acceder. Así empieza el recorrido por cada uno de sus amigos, en el que se entera de que Chiro lo había acusado falsamente de una violación. Y que a pesar de que ninguno de los otros tres le creía, asumieron que ella estaba mal mentalmente y debían apoyarla. Asumieron de que Tsukuru podía soportar el alejarse de ellos. Aquí no faltará el conservador o conservadora que diga No, esto pasa en una novela. En la realidad, el porcentaje de denuncias que se acreditan como falsas son cercanas al 1%. Ahora, si la evidencia no es suficiente para convencerte de que estás equivocado y sigues acusando de mentirosa a cualquier víctima que denuncia, solo me queda decirte El punto es que cuando creemos que por fin Tsukuru va a dejar a un lado su personalidad contenida y va a decirles un par de cosas bien dichas a sus ex amigos, que por una mentira la arruinaron la juventud, Tsukuru no lo hace. Bueno, porque él es así, de no hacer cosas. Bueno, no hace nada también porque se entera de que Chiro murió asesinada hace algunos años. Y bueno, luego de hablar con sus dos amigos en Nagoya, llega hasta Finlandia para hablar con Kuro. Y en ese camino de sanación va encontrando sentido a lo que sus amigos hicieron. Y va también comprendiendo que posee fortalezas que hasta ese minuto desconocía o subestimaba. Vuelve a Tokio para encontrarse con Sara y lo dejo hasta ahí para no arruinar el final. Esta novela tiene todas las características que pueden amar u odiar en la narrativa de Murakami. Punto número uno, tiene un personaje que habita el mundo entre la apatía y la ataraxia emocional, que a ratos se puede confundir con una aceptación pasiva de la realidad, así como con una visión ecuánime de los fenómenos y sus emociones asociadas. Una de las gracias de esta novela es que este punto nunca queda del todo claro. Número dos, la inclusión de historias o excursos que generan expectativas en el lector. Es decir, que asumimos que tendrán alguna importancia, ya sea como motor de acciones dentro de la trama, o por su valor simbólico, o lo que sea. Pero no. Una vez más, Murakami nos cuenta historias paralelas que no son relleno, pero tampoco aportan tanto, como se nos insinuaba. Punto número tres, la ambigüedad que en muchos pasajes se provoca, y que nos hace dudar si estamos frente a una narración fantástica, un thriller psicológico, o simplemente frente a una historia cuyo protagonista tiende a explicar su realidad desde un punto de vista mágico, asumiendo, por ejemplo, que sus sueños eróticos con amigas y amigos pueden explicar de alguna manera el abandono reiterado que ha sufrido. Ahora, esta ambigüedad, al menos en esta novela, es un punto a favor, pues refleja muy bien esa tendencia humana de ver patrones donde no los hay, en interpretar casualidades como verdades trascendentes, y que, aunque los hechos señalen lo contrario, generan en nuestras mentes esa engañosa sensación de destino. Punto número cuatro, el personaje que parece muy importante, pero que desaparece sin dejar huella ni nada, y no vuelve a aparecer jamás de los jamases. Lo mejor de esta novela, a nivel de trama, es decir, de la sucesión de acciones que se nos cuenta, es el viaje interior y exterior que emprende el protagonista, que lo saca de esa anedonia en la que lleva muchos años atrapado, y que lo lleva a reinterpretar sus temporadas más complejas, a reevaluar la visión que tenía de sus amigos, ex amigos, de su familia, sus sueños, la relación con su tierra natal, con su trabajo, con su futuro. En suma, es una excelente novela con marcas de autor, en donde un protagonista duda de sí mismo, precisamente por el trauma del abandono que aún no supera, y que genera en él la necesidad de buscar explicaciones en sueños o serendipias. Sin embargo, serán sus acciones conscientes las que logran redimir en algo su espíritu, sentando las bases del amor propio. Vemos a un adulto crecer o madurar de forma acelerada por medio de la reflexión, el doblarse sobre sí mismo, analizarse de manera crítica, sin autocompasión, así como desacralizar su infancia y entender que vivimos en un mundo donde nada permanece, donde los vínculos están en permanente transformación, en donde el dolor es inevitable, pero todo el sufrimiento que construimos sobre él seguirá siendo opcional. Si te gustó el video, dale like, compártelo con quienes tengas intereses en común, y si no lo has hecho, suscríbete al canal activando la campanita para que sepas cuándo aparecerá más contenido como él. Un abrazo y hasta el siguiente video.